El gobierno te vamos a dar un mensaje que nos ayuda a orientar, apoyar, que nos retornes a nuestros territorios. Porque nosotros hablamos de territorios, ahí donde en nuestros territorios ahí lo tenemos todo. Ahí lo tenemos nuestros alimentos, nuestras subsistencias. Quieres que nosotros donde tenemos todos los conocimientos, las enseñanzas para los jóvenes, todo lo que nosotros tenemos, nuestras naturalezas, es nuestras madres. Hay que nos dar los alimentos para vivir de nosotros, es de nosotros, es nuestra madre. Que nos da vivir es ella, no la humanidad. Por eso es que nosotros preocupamos y defendemos a ella, protegerlo, también salvarlo a ella, también como ella nos ha salvado a nosotros también. Entonces por esa razón nosotros estamos preocupados, regresarnos a nuestra tierra, a nuestros territorios. Entonces toca retornarnos y me preocupo porque hay cerquita de los colonos, nosotros decimos de los cahuenes. Entonces ellos, los jóvenes, están absorbiendo el mal camino. Y por esa razón nosotros estamos preocupados.